He intentado no llamarte, he intentado no buscarte Y aquí estoy, frente a ti Sé que ahora tienes otra vida, que él te da lo que tú pidas Juro que lo intenté Y no puedo estar contigo, pero yo sé que a ti te gusta lo prohibido Tú sabes que nos atraemos amor, y siempre terminamos tú y yo A escondidas, vamos llenando los segundos con caricias A escondidas, imaginando que tenemos otra vida A escondidas, nos encontramos en secreto cada noche Y a escondidas, que no daría porque tú fueras solo mía Tan solo mía, tan solo mía, y no a escondidas Tú sabes que nos atraemos amor, y siempre terminamos tú y yo A escondidas, nos besamos, recorremos cada esquina de nuestra habitación Mañana pediremos perdón, pero hoy lo hacemos una y otra vez No puedo estar contigo, pero yo sé que a ti te gusta lo prohibido Tú sabes que nos atraemos amor, y siempre terminamos tú y yo A escondidas, vamos llenando los segundos con caricias A escondidas, imaginando que tenemos otra vida A escondidas, nos encontramos en secreto cada noche A escondidas, que no daría porque tú fueras solo mía Solo mía, tan solo mía, y no a escondidas Tú sabes que nos atraemos amor, y siempre terminamos tú y yo A escondidas Tú sabes que nos atraemos amor, y siempre terminamos tú y yo A escondidas, nos encontramos en secreto cada noche A escondidas, que no daría porque tú fueras solo mía, y siempre me ponemos tú y yo